Corre Doña Josefa Se prepara Palmas de Peñaflor Díaeros Rosalense A la guay Allá va el dominio En el rodeo Allá va Meligo Tu aso en fechao Allá va Meligo Tu aso en fechao Allá va de sombrero Bien alón Allá va del chamato Bien jureao Allá va el dominio En el rodeo Sus escuelas de planta De Tinti me amaba Me palpitaba así Pues al romero Y me subí a las altas De un pino mero Y no lo he vuelto a ver Algo hace bien Y no lo he vuelto a ver Y no lo he vuelto a ver